El viaje llega a su fin. Han sido 12 años con Geralt de Rivia, 12 años que han catapultado a un pequeño estudio polaco desconocido en la escena internacional, a convertirse en toda una superpotencia capaz de codearse y superar a producciones que multiplican su presupuesto y recursos. Wild Hunt viene a ser una celebración de este extraordinario hecho, una demostración de fuerza y un homenaje a una trilogía que ha calado hondo en el corazón del jugador. La idea que ha guiado este ambicioso desarrollo ha sido simple. Crear un juego enorme, abierto y expansivo, con un mundo abierto que explorar. Contamos con un gigantesco mapa con diferentes zonas, pueblos y pequeñas ciudades. Luego, la gran ciudad de Novigrado, otra zona repleta de contenido que cumple su papel de parecer una gran ciudad, real en cuanto a proporciones y repleta de vida, algo en lo que fallan muchos títulos de rol. Y alejado de las costas, Skellige, un grupo de islas de inspiración escandinava, que también nos ofrece lejanos horizontes que explorar en barco o a caballo. También nos aguardan otras zonas más limitadas en tamaño, pero muy emblemáticas. En total, docenas y docenas de horas de contenido, actividades, misiones, caza y búsqueda de tesoros esperan al jugador. Pero este planteamiento abierto no ha ido en detrimento de la que ha sido una de las columnas principales de la trilogía. La narrativa, el cariño por el mundo, la presencia y personalidad de sus protagonistas, los poderosos vínculos entre ellos. Es a través de los diálogos, sobre lo mundano y lo divino, sobre las cosas grandes y pequeñas de la vida, como esta trilogía de videojuegos ha conseguido poner la obra literaria original en boca de todo el mundo. Tanto para los que ya venían de los libros, como para los que han disfrutado de los dos anteriores juegos, The Witcher 3 es un viaje emocional que no ha perdido un ápice de su esencia. La atención en el desarrollo de misiones principales y secundarias sigue a un nivel muy alto, dejando al jugador que decida sobre situaciones que pueden afectar al futuro de personas o comunidades enteras. Como en anteriores títulos, las acciones y sus consecuencias son otro de los puntos fuertes de la trama, y como en la vida real, no siempre lo que decidimos tiene los resultados que esperamos. Aquí no se hace una burda distinción entre el bien y el mal, entre la bondad o el egoísmo. Es un mundo de grises comenzando por el mismo Geralt, y por tanto, nunca podrás estar del todo seguro sobre si lo que decides es lo correcto. Y para evitar la tentación de cargar la partida si algo no salía como queríamos, muchas de las consecuencias solo las sabremos a largo plazo. En la vida, no podemos rebobinar el pasado, y The Witcher siempre ha destacado por su descarnado realismo. Técnicamente estamos ante un juego de muy bella factura. No solo estamos ante un título con un mapeado inmenso, también es una delicia visual. CD Projekt no ha querido comprometer su visión. Ciclo de día y noche, mundo abierto y expansivo sin cargas, a excepción de cambios como el de ir a Skellige. No hay cargas por entrar a pueblos o ciudades, o por entrar a edificios. Todo está cuidado para ofrecer una agradable sensación de persistencia que aumenta la credibilidad del mundo. Hay mucho que ver, vistas espectaculares y momentos de quieta contemplación que hacen nuestro viaje más memorable todavía. Nos acompaña también una banda sonora excepcional, con fuerza y tradición que estimula nuestros sentidos. Sobre el combate, nos hemos encontrado que evitar los ataques de los enemigos se ha hecho tremendamente sencillo, en buena parte debido a un control más ágil y un nuevo movimiento de esquiva. Es indudablemente positivo que tengamos un personaje más capaz, pero hay que decir que disminuye un tanto el reto que suponen ciertas criaturas y encuentros. Por otro lado, el equipo polaco ha apostado por crear un mundo con enemigos sin escala de nivel, lo que será una gran noticia para muchos aficionados que detestan esta fórmula, muy socorrida en los Elder Scrolls. Esto significa que si nos alejamos mucho de las zonas conocidas, podemos encontrarnos con enemigos que acabarán con nosotros de un golpe. Y también implica que regresar a ciertas zonas con un nivel superior, pondrá de manifiesto nuestro avance, haciendo de los combates un tranquilo paseo. The Witcher 3 Wild Hunt es un título magnífico, con mucha sustancia que digerir, una cuidada producción y un planteamiento narrativo que colma las aspiraciones de los fans. Una gran aventura de nueva generación, que bien justifica dar finalmente el salto a la actual generación, o tener un ordenador de altura para disfrutarlo en toda su gloria. Una gran despedida para el Lobo Blanco. ¡Gracias!